¡Suscríbete al canal! Es un partido muy difícil, muy complicado, un equipo que se erige como uno de los posibles aspirantes de este año, de blanco, en esa imagen la roda viste de verde del equipo local, y fue un partido difícil, al final se perdió de 4 puntos, 7-6, 7-2, y la verdad es que el equipo granadino tiene que limpiar esa derrota y volver de nuevo a ganar. Es un partido que teóricamente también es complicado, porque Real Murcia ha comenzado muy bien el campeonato, pero todos coincidimos que es un partido ganable. Vamos a echar un vistazo a cómo viene la tabla de esos partidos que se van a jugar en la octava jornada que van a ser los que van a ver todos ustedes. Granada juega, por cierto, el sábado a las 6 y media de la tarde en el Palacio Municipal de Deportes de Granada. También jugarán Zamora y Albacete, vamos a ver Albacete que es líder lo que hace ante el último, todavía muy complicado el arranque para el conjunto zamorano. Morón y La Roda van a jugar un partido muy interesante. El Plasencia y Extremadura va a recibir a Hospitalet, Avila y Alicante, uno de los choques importantes de esta octava jornada. Pasca Navarra contra León, vamos a ver también ese partido, Baskonia, Subencambados y Martorel que va a recibir al Real Canoe de Madrid. Recordamos cómo se encuentra la tabla una vez finalizada la séptima jornada, que está de la siguiente manera. El líder es Albacete con 6 victorias, uno menos tiene Cobirán, Granada, Alicante, La Roda y Real Murcia. Con dos menos se encuentra Morón, Ávila, Agustino de León que ha despertado y bastante bien, Hospitalet también con 4. Luego ya con 3, es una parte media-baja de la tabla, Navarra, Subencambados, Estomatura, Plasencia. Luego ya con dos, casi cerrando Canoe y Baskonia, con uno Martorel y Todea sin ganar el Zamora. Eso cuando al baloncesto se refiere, volvemos al fútbol porque el Granada B juega por la tarde el sábado a las 4 de un punto. Finalmente ha sido imposible que la federación diera permiso para jugar ese partido en la Ciudad Deportiva de Granada. Se va a jugar finalmente en la Ciudad Deportiva de Armilla contra el Lorca Deportivo, el equipo que está en la órbita de Pina, que anda también por Lorca. Así es que son las imágenes del último partido que ganó precisamente en la Ciudad Deportiva del Betis el Granada B por un gol a dos. Granada B, Lorca Deportiva, jornada 14, 4 de la tarde, Ciudad Deportiva de Armilla. Y les recuerdo que Granada B no está en promoción de ascenso, esos son los partidos de esa decimocuarta jornada. Granada B, Lorca Deportiva, en la parte alta tenemos un Ucán de Murcia, este modelo, por ejemplo. Tenemos también que estar pendiente de lo que hagan los equipos de arriba, San Fernando Linense, Eléctrica que juega en Marbella. Un Córdoba B recreativo de Huelva, el Recre que necesita salir de abajo. Hay que ver hasta dónde ha llegado el decano del fútbol español. Y tenemos un Villanovense Melilla y para cerrar un Cartagena Real Murcia, un derbi de la comunidad murciana muy interesante. La tabla, les recuerdo que Granada B está a tiro de piedra de la promoción, está fuera pero a muy poder, solamente un punto de la cuarta plaza y solo a dos de la primera. También está muy comprimida la tabla en ese grupo cuarto de la segunda edición. También esta semana, este fin de semana, va a tener lugar un acontecimiento que ya vimos el año pasado y que se llama Holy Run, para llamarlo más en el idioma de Shakespeare. Así es que esta mañana ha sido presentado con todo tipo de parafernalia de lo que se le va a dar a los corredores. Es una carrera en la que te espolvorean o te polvorean, no sé cómo decirlo, porque sale a correr, es una carrera de cinco kilómetros, se puede hacer o corriendo, se puede hacer andando. El caso es que sales coloreado, polvos que han dicho esta mañana que son de naturaleza, que son naturales, no tienen ninguna artificialidad y que no deben tener ningún problema de alergia ni nada por el estilo. La gente se lo va a pasar muy bien, hasta el punto en que no nos damos cuenta de que hay actividades que le gustan mucho a la gente. Yo me he quedado realmente frío, no, no, es que ya hay 5.000 personas, es decir, tenemos un límite de 5.000, ¿no? Y ya hay casi 5.000 apuntados, con lo cual, esto le gusta mucho a la gente, la gente se lo pasa. Realmente, había una de las actividades de antibotellón que lleva a cabo el Ayuntamiento de Granada, que ha sido presentado esta mañana en el Salón de Comisiones. Vamos a ver lo que sale. La salida del entorno del antiguo botellódromo, creo que también eso tiene un valor simbólico importante, ¿no? Porque pasamos de haber tenido un espacio de ocio que, como hemos calificado en algunas ocasiones, era infame a tener una alternativa de ocio, como decía en este caso, sin ninguna pretensión, salvo la de que la gente joven se pueda divertir, pueda pasar un buen sábado por la tarde. Para nosotros, la verdad es que este evento es muy especial, porque es una edición que hacemos de día y de noche, y que realmente para nosotros eso nos gusta mucho, porque si el polvo holly ya es divertido, el polvo neón, que es el que echamos por la noche, pues bueno, eso ya es espectacular, ¿no? Muy bien, María José iba a correr la carrera, ¿la corre o no al final? Está lesionada. Está lesionada, bueno, pues otro día será. Guardaremos polvos para la próxima ocasión. Bueno, hablamos del Granada femenino, que va a jugar de nuevo en la mañana del domingo, no me pregunten por qué, pero se juega en la mañana del domingo, la misma hora que el partido de Granada, y a partir de esa, lo que Dios quiera. Y juega contra Cáceres en defensa, no del liderato, pero sí del liderato virtual, porque el primero no puede subir, que es el filial del Sporting de Huelva, y luego a segunda están ya ellas, que es el objetivo, quedar primeras, en este caso, segundas que son primeras, para jugar fase de ascenso, porque en un desatino absoluto, por parte de la federación, en esa competición solamente tienen algo que hacer los primeros, lo cual no tiene mucho sentido, pero bueno, esta es así, y tampoco vamos a entrar de nuevo en más disquisiciones, ¿no? ¿Qué tal María José? Hola, muy bien. A la próxima vez a la coordinadora del fútbol femenino del Granada. Bueno, cuéntame, ¿hemos llegado al liderato? ¿Qué ha costado trabajo? Ha costado. Porque hay mucha competencia, ¿verdad?, con Málaga. No, y además este año está, o sea, porque aparte de que desde el principio lo decíamos, que el Málaga consideramos, y yo pienso que al final vamos a ser Málaga y Granada los que vamos a estar ahí luchando, pero es cierto que tenemos el Cáceres, que es precisamente el encuentro de este fin de semana, que hay que hacer un punto de nosotras y empatado a puntos con el Málaga. Y la semana que viene vamos a Badajoz, que está a tres puntos. Quiero decir que realmente está, ahora mismo todavía, a estas alturas de competición, otro año ya ha habido más ese hueco, pero este año no. O sea, que el partido del domingo, yo considero que de los partidos que nos quedan en casa de esta primera vuelta, pues probablemente sea a priori, ojo que luego fútbol es fútbol y puede pasar cualquier cosa, pero a priori pienso que es el más complicado de los que nos quedan. Bueno, el equipo está relacionando bien, María José. Muy bien. El equipo está relacionando bien y después de ese empate en casa con Málaga, supo un poco más, ¿no? Porque esos partidos son clave para pensar en... Pero el empate con el Málaga al final no... O sea, sabe, pero sabe mal porque es un empate que te llega en el minuto 96 y ahí sí es verdad que no tiene tiempo de reacción. Lo peor fue el empate del primer partido del inicio liguero en Santa Teresa. Eso sí afectó un poco al equipo porque además fue como que vinieron todos los fantasmas del mundo. Se trata de que cuando se vaya a Málaga haya una cierta diferencia. Sí, o que lleguemos. ¿Puede ocurrir? No sé cómo el año pasado cuando estuvimos en Sevilla, que después del partidazo, después de dar un golpe en la mesa, de ponerte 1-4, al final te quedas con que necesitaba otro punto más y ya no podías sacarlo, ¿no? Bueno, en una competición, vamos a hablar con Musu y con Raki, son dos jugadoras que han llegado nuevas este año al Granada. Una viene de jugar dos temporadas en la máxima categoría con el albacete balompié, que es Musu. ¿Qué tal, Musu? Muy bien. Bienvenida, buenas noches. Y Raki que llega del Elche, ¿no? ¿En fútbol femenino no es tan rival o sí? A ver, Raki, cuéntame. Granada, Elche. ¿Qué te dijeron cuando tú venías a Granada? No, a nivel femenino no hay tanta discordia ahí. Como club, si tienen sus temas ahí, ¿qué dejamos a un lado? Pero tú eres de Elche, ¿no? Yo soy de Alicante, realmente. Ah, bueno. Alicante y Elche tampoco se llaman muy bien. Por eso, por eso. Tú eres nuestra, entonces, ¿no? Me han puesto. Allí las cosas en Elche no están bien. Ahora, y bueno, le pedimos, lógicamente, le deseamos mucha suerte, ojalá que pronto, porque Elche es una ciudad de fútbol. Sí, la gente de Elche es muy del Elche. Con mucha pasión. Yo todavía me acuerdo del miedo que pasábamos allí cuando fuimos. En ese partido de ascenso aquello fue especial, ¿no? Así que, bueno, ya está ahí. Y Albacete también. No, pero llevan mejor, ¿no? ¿Eh? Llevan mejor Albacete y Granada que... Sí, llevan mejor, sí. No hay esa rivalidad. Aunque vinieron aquí, nos quitaron dos puntos, ¿eh? La primera jornada. Es decir, que tampoco nos llevamos demasiado bien esta temporada. Bueno, contadme, ¿cómo estáis llevando la temporada? Ahora imagino que más contenta y más tranquila, ¿no? Por los últimos resultados. Sí, la verdad es que más tranquila, porque además llevamos unos partidos con un buen juego y encima acompañan los resultados. Y lo llevamos bien. Sí, las sensaciones del equipo son buenas. Es difícil quedar primera, ¿no? Porque la competencia de Málaga está ahí. Vamos a ver el partido del domingo contra Cáceres también. Pero claro, es que es muy difícil afrontar una competición sabiendo que se puede fallar tampoco, ¿no? Sí, al final tenemos una presión que si sabemos gestionar es cuando va a salir en favor nuestro. Yo creo que se puede ganar la liga, se puede jugar play-off y se puede subir a primera división con el equipo que tenemos. ¿Cómo veis el partido del domingo? Mucho. ¿Qué haces? ¿Qué sabéis de ellos y de ellas en este caso? Es un equipo que presiona mucho en el centro del campo y nos va a costar salir por ahí. Y vamos a tener que buscar más por las bandas. Y yo creo que por ahí sacaremos buen resultado. Y si seguimos como estas semanas atrás, yo creo que conseguiremos un buen resultado. ¿Qué os ha dicho Roberto de este partido del míster? Hombre, que es uno de los partidos más importantes de la temporada. Dime lo que se pueda decir. Este fin de semana y el fin de semana que viene nos están jugando la mitad de la liga en dos fines de semana consecutivos. Sí, porque Cáceres es la alternativa también a Málaga, ¿no? Para ese primer puesto. Exacto, exacto. Oye, por cierto, dime, tampoco quiero, porque yo sé que si lo habéis puesto a las 12 es porque no habéis podido hacer otra cosa, ¿no? Pero a ver, cuéntame ese callejón. Sí, sobre todo porque es cierto que durante esta semana, por parte de la afición, eso de que coincida el horario, es muy complicado porque nosotros sabéis que jugamos en el Estadio de la Juventud y tiene un horario muy restringido. Es decir, el sábado a las 6 de la tarde cierra y ya había un partido previamente de otro equipo a las 4 de la tarde y los domingos a las 3 de la tarde cierra. Y además, al ser el equipo de Cáceres, no podíamos poner el partido a las 10. Entonces, al final, pues nosotros dijimos, es un partido muy importante, es una pena porque realmente la afición está respondiendo muy bien, tanto el Día del Málaga como el Día del Málaga fue espectacular. El Día del Málaga estuvieron, hubo 2.000 personas, fue realmente espectacular. El Día del Sporting de Huelva, que también fue un partido muy importante, además con una victoria, un 6 a 1, una victoria muy contundente, pues también hubo en torno a las 600, 700 personas, muy bien. Este partido, bueno, pues es un partido muy importante, la afición estaría muy bien que nos acompañara, pero yo creo que se vamos mentalizando que es un partido en el que, vamos, está con los padres de música. Eso no falla. Que han venido desde Albacete y poquito más, pero no podíamos hacer nada y había que centrarse sobre todo en que hay que jugarlo y hay que ganarlo. Hombre, a la gente hay que decir sinceramente, el partido de Granada es un partido muy importante, más que nada porque... Vieran de un partido sensacional contra Osasuna y porque el equipo va a defender el liderazgo, pero hay que decirle que el resto, el resto que no quepan en los cármenes que se vayan a ver. Sí, o lo que les pille más cerca, en fin, que se den una vueltecilla por allí. Todo lo que es sobre 19.000, en vez de que se vayan a veros. Es un partido, yo lo que pasa es que entiendo que además ha sido una jornada en la que son partidos muy trascendentes para los dos equipos, pero que si lo hubiéramos jugado el sábado teníamos el problema también de que coincidía con el horario del B y también era muy complicado. Entonces, pues bueno, este fin de semana que coincide que los tres estamos en casa. Muy bien. Qué bien juega el fútbol el Granada femenino. Muy bien. Digo esto porque si alguien tiene alguna duda, que no la tenga... Que vaya el domingo y nos vea, ¿eh? Y si no tiene nada que hacer el domingo por la mañana y no quiera ir a ver el Granada Q del fútbol, es el primer equipo que se pase por el sábado. Estas imágenes son del partido contra... Contra el Daimiel. Es el del Daimiel, pero el partido que para mí ha sido espectacular es el partido contra el Sporting, que el Sporting es quien la semana pasada le ganó al Málaga 2-1, que al final terminó el 6-1 y yo... Está siendo juez de la competición, un equipo que no puede subir. Sí. Además, nosotros cuando terminó el partido, hablando con la entrenadora del otro equipo que ha sido jugadora, precisamente se ha retirado esta temporada, ha sido jugadora del Sporting hasta un montón de años en Primera División, yo le di las gracias porque es un equipo que vino a jugar y me dijo, somos un filial, nosotros no tenemos nada que perder, nosotros tenemos que salir a jugar y sobre todo a que nuestras jugadoras se ganen una plaza en el primer equipo. Y realmente así lo están haciendo, sin especular. Bueno, contame más cosas. Contame más cosas. Contame más cosas. De lo que queráis. De lo que os dé la gana. Si realmente os sentís querida y valorada, es una cosa muy importante en un club, ¿eh? Yo, por ejemplo, una de las razones por las que me vine aquí era porque quería disfrutar en un equipo, estar en un buen vestuario y la sorpresa que me llevé cuando llegué aquí fue eso, que te acogen desde el primer momento. Aparte de ser como futbolista es un 10, como personas son mucho más. Y es un grupo humano que chapó. Tanto como el cuerpo técnico, MJ incluida. Y las jugadoras es muy bonito estar en ese vestuario. Integrada en la ciudad deportiva, ¿no? ¿Qué contacto tenéis con el primer equipo, Raki? Cuéntame. ¿Con el primer equipo masculino? Sí, con el primer equipo del club. Nosotras prácticamente no tenemos mucho contacto porque este año, por ejemplo, no estamos yendo a comer allí, a la ciudad deportiva. Nos traen la comida a casa y comemos en casa. Entonces, el único contacto que tenemos es cuando nosotras vamos a... Lleva el club, la comida a casa. Sí. Espectacular, ¿eh? ¿Me estáis dejando? ¿Me estáis dejando? Sí, las facilidades que da Granada. Sorprendido, ¿no? Digo, para aplaudir. Sí, no hay que aplaudir. Una medida porque uno de los grandes problemas de las categorías, que no son el primer equipo en todos los clubes, ¿eh? No cualquier equipo. Es el tema gastronómico, es decir, el tema cómo comen su deportista, ¿no? Un asunto fundamental. Y cinco, al tener... O sea, es que son cinco pisos, que por eso ellas pueden estar aquí, igual que otras jugadoras. Sí. Y lo de la comida es muy importante. Son pisos que también controlan el club. Sí, sí, no, no son pisos. Son cinco pisos del club, ¿no? Que paga el club, ¿no? Sí, sí, sí. En el mismo blog que la estamos, además, muy cerca de entrar. No vaya ahí, nunca diga nada. Así no se puede. ¿En primera se dan muchos clubes, eso, María José? Ahora ya se empieza a dar más, pero yo creo que en segunda división, por eso, yo, cuando estuvimos aquí la otra vez, yo os decía que tenía que darle la gracia al club por la apuesta, porque incluso este año, incluso este año, con el descenso del primer equipo masculino, pues teníamos nuestra cosilla de... Porque al final afecta el presupuesto. Solo queda que os dejen el autobús. Ah, también, ¿no? El nuevo porque está recién estrenado, ¿no? El bueno, el de piel. Porque no ha dado tiempo todavía, pero el otro... Nosotros hemos ido... Cuando no lo utiliza el primer equipo, nosotros lo utilizamos. Ya no falta nada. O sea, estamos como unas campeonas. Claro que sí. Bueno, pues me alegro que vayáis bien y que estéis felices y estéis contentos, ¿no? Sí. Los objetivos ya sé que es difícil. Pediros que lo ganéis todo, que no falléis y que... Yo sé que Málaga es un buen equipo. Pues Málaga hay un muy buen nivel deportivo en todos los deportes y en todo lo que toca. Con respecto a Granada, yo creo que tenemos que trabajar aquí mucho para igualarlo a ellos. Yo creo que en muchos aspectos Málaga está incluso por encima de Sevilla. Es que hacen baloncesto, la marcha y también en fútbol. Así es que sigáis haciendo lo que podáis. Así que si no queréis decirme nada más, os despido diciendo que os estimamos. Que os seguimos como buenamente podemos, María José, ya sabes que no siempre tenemos la posibilidad de eso, pero que estamos haciendo todo lo que podemos para estar en una tras cámara allí este domingo, en el partido del Cáceres y ya durante la semana veremos vuestros goles, que esperemos que sean muchos. Ya, te iremos contando. Siendo uno más, que el Cáceres me da igual. Claro que sí. Tú fíjate, el partido de la semana pasada creo que ha sido el resultado más ajustado en muchísimo tiempo, ganar 0-1, pero lo suficiente como para habernos puesto por delante del Málaga. Muy bien. Bueno, Mushu y Raki, me alegro mucho de veros. Enhorabuena por la fenomenal temporada. Le dais un abrazo a Roberto, a mi parte, que es un buen amigo, un gran amigo de hace ya muchos años. Y que ganéis este domingo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hemos terminado por hoy y con el deseo de que todo el mundo gane, sean muy felices, tengamos el fin de semana, que hagan deporte de manera moderada, salvo que estén en un momento de forma extraordinaria, como el amigo Manolín, que recorre en una mañana prácticamente toda la provincia, deporte de manera moderada. Así que seguimos el lunes, muchísimas gracias, feliz fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!